Pero hoy ha venido a vernos, señoras y señores, Bob Pop. Adiós. Bueno, hombre. ¿Se queda ahí? O sea, hay alguien que ha querido aplaudir hasta el final, ¿eh? Gracias. Hay alguien que ha dicho, yo voy a terminar este aplauso. Pues es bonito. ¿Qué tal, Bob? ¿Cómo estás? Jo, muy contento de estar aquí con vosotros. Me hace mucha ilusión, de verdad. ¿Ah, sí? Es mutua la ilusión. Ya verás que se te va acabando. Bueno, cuando se me acabe, me levanto y me voy. Hostia, espérate, es que tengo a Fernández aquí a pantalla completa, lo voy a quitar, vale, ya está. ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien. Hoy muy descansado. Sí, ha sido una semana muy dura, pero guay. Claro, ha sido la semana en la que el Bose ha abandonado Leitmotiv y os habéis quedado al mando Javi Durán y tú. Sí, Javi Durán y yo. La subdirección del programa nos ha dejado el marronaco. ¿Y qué balance general? ¡Buah! A ver... No vuelvas, Andreu. Hemos sobrevivido de milagro. ¿Sí? No, no, ha estado muy bien y... Ahora, en serio, o sea, ha demostrado que, o sea, Andreu es The Boss, es el director, es la hostia, pero hay un equipo increíble, que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y pese a la ausencia del amado líder, hostia, todo el mundo lo ha hecho, que te mueres. O sea, que súper contentos. Yo vi por los pasillos a gente... ¿Te acuerdas cuando murió Kim Jong-il? Que la gente lloraba mucho por la calle. Sí, sí, sí. Con sus cuadros en la mano. En Movistar había gente así. Pero ha sido todo por el bien, porque va a presentar los Goya el sábado y va a ser la felicidad. La verdad es que nos vamos a reír un rato. Yo me he hecho una cuenta de Twitter falsa. Para poderle trolear sin que me eche. Yo creo que él... Pero vamos a ver. Yo creo que él... Esto será verdad. No, no es verdad. Saldrá vivo, creo yo, ¿eh? En serio te lo diría. Yo creo que va a estar bien, ¿eh? Yo de verdad creo que ya ha hecho dos veces y lo ha petado y esta vez lo hace con Silvia, o sea que... A ver, o sea, yo sé que él va a hacerlo bien porque él es... Bueno, pues... Un dios en la tierra, pero... Pero me refiero que... Yo creo que la gente con él será más comprensiva que a lo mejor han sido con los... A ver, que venimos de dónde venimos. Joaquín Reyes venezó Sevilla. Por cico, madre mía. Nadie al volante. Y tienen un papelón ahí. ¡Cucu! No me voy a olvidar nunca de lo que comentaba Joaquín Reyes porque justo después de lo de los Goya también le pasó lo de cuando fue la policía que le confundieron con Puigdemont. Y él en el intermedio contó que cuando vio acercarse a la policía... Pensó que era por los Goya. No me extraña. A ver si iba a ser por lo de los Goya. No me extraña nada. Ay, bueno. Bueno, Bob, el otro día estuvimos hablando sobre esta entrevista y te dije una cosa. ¿Quién eres? Ah, tú y yo, vale. Sí, te dije. Normalmente hay un guionista, Joan Loza, buenísimo, de los mejores que hay en el mercado, que se encarga de las entrevistas, pero también él lo hace cuando nosotros se lo pedimos. No siempre, porque hay días en los que... Y se lo pagáis. Hombre, por supuesto, claro. Está en prácticas. Vale, vale. A ver si aquí estáis largando mis cosas. Sí, sí, sí. Entonces, cuando hay un invitado con el que tenemos confianza y eso, le decimos, no, ya apañamos nosotros algo. Pero la verdad es que, como tenemos mucho jaleo, te dije, no vamos a tener nada. Tú me dijiste, no hay problema. Con lo cual, ¿qué tal? ¿Qué has comido hoy como este? ¿Qué has comido hoy, Bob? Cada cuánto lavas las toallas. Cada cuánto lavas las toallas. No, te dije que íbamos a hablar del libro, que no llegamos tarde para la promo. Pero que no hace falta hacer promo. Pero hablemos un poco del libro. Vente el libro a los chavales. Pero si no está ni el libro ni nada. Aquí la gente piensa que estoy loca. ¿Qué libro, señor? ¿Qué libro? Pero si no ha sacado ningún libro. Podríamos haberlo traído. Claro. ¿Qué clase de promo vamos a hacer si no está el objeto físico? Pues pongo una foto en Google. Claro, pongo una foto. Claro, pongo una foto. Full screen. Le das la vuelta y ya está. Y ya está. Mira, hacemos… Ah, mira, claro. Joder, yo iba a hacer otra cosa mucho más complicada. Guau. Mira, además tenemos una foto como de… Ah, está pixelada. Ahí abajo, ahí abajo, ahí abajo. Pon una. A ver, yo… Tengo uno últimamente, pero que no es… O sea, yo vine aquí a charlar con vosotros, en realidad, como a que la gente… Sí, pero oficialmente… Estoy viendo un montón de gente que quiero mucho en el público. Con lo cual, ya se lo saben. Vamos a cosas que ellos no sepan. No, no, no. A mí me preguntas de cosas que mis amigos no sepan. Porque hay como amigos… Esto es un programa como Dios manda, Bob. Aquí se hacen promoción de las cosas. ¿Ha sacado un libro o no ha sacado un libro? Mira, pixelado. Ahora te jodes. Mira, mira, mira. El libro de… El libro… Ha sacado un libro, es verdad. Hay un libro. Ahí lo muestro. ¿Dónde lo muestro? No sé ni dónde mostrarlo. ¡Vaya mierda de programa! Eh… El libro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero que no… Roberto… No, a ver. No pinches la pantalla. Tiene más gracia que se vea de aquí, directo a los guardos. Hacéis… Hacéis que valore mucho más trabajar donde trabajos. También os lo digo, eh. Habito. Sí. Qué buen libro, ¿eh? Oye, estoy muy contento. Tú… Tuviste la presentación, cosa que te agradezco y Miguel también. Sí, fuimos allí. Estuvo muy divertido. Sí, muchas gracias. Es la… Digamos… No sé si segunda parte o continuación de la anterior, que se llamaba… También días ajenos. ¿Primavera, verano? Sí, señor. Y este es otoño-invierno. Correcto. Como colecciones de moda. Efectivamente. Yo hago por temporadas. Según… ¿Qué se lleva en este otoño-invierno? ¿Esto es por estrategia comercial o es porque a ti te sale así? Porque entero… Porque todo el año me parecía un tochazo infumable. Entonces, me pareció bien dividirlo en temporadas. Y porque los dos libros son muy diferentes, porque mi ánimo en esa primera verano era bastante más luminoso y optimista que en el otoño-invierno. ¿Te has ido abinagando? Me he ido oscureciendo, sí. Me he ido como poniendo mal. Como que… ¿Sabes? Que tampoco es muy mal. Porque yo soy… Soy como muy idiota y siempre tiro pa'lante y soy muy optimista, pero… Es que no proyectas mal rollo tú en ningún momento. No, no, no. Es verdad. Porque me lo como todo. Es el día que entré en un Burger King con una recortada y se va a cagar la perra. O sea, digo, hostia, el maricón. Siempre saludaba. Que alguien diga de ti siempre saludaba, no mola, ¿eh? No es bueno. No, no es bueno. Algo malo ha tenido que pasar. Yo por eso nunca saludo en el portal. Porque sé que algún día me va a dar un brote psicótico y no quiero que digan eso de mí. Ya era raro. Siempre sospechábamos que le podría matar a la gente y me parecerá bien. O sea, yo de verdad… Supo de las autoridades. Claro, yo agradezco mucho que en España lo del premiso de armas y que las armas no sean comunes porque si tuviera un arma en casa, yo tengo días que probablemente… Bueno, voy a buscar una foto que no esté pixelada porque a ver si me vas a matar a mí ahora. No, 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 no. Escúchame… Es una boutat. Lo que he dicho, ¿eh? No vaya a ser que luego esto llegue a la fiscalía. Una cosa, no sabe lo que acabas de decir. Sí. ¿Qué ha dicho? Que es una boutat. Ah, bueno. ¿Pero tú qué te crees? Que yo porque no haya ido a la universidad soy como tú. En fin. Bob, también te lo comentaba el otro día. Eres muy viral últimamente. Pesada. Llámalo viral, llámalo pesada. Bueno, me dijiste que no tenías Facebook, pero sobre todo en Facebook, que es donde últimamente lo peta todo mucho… A ver, sí tengo Facebook pero no entro porque intenté darme de baja y era imposible. Entonces me he limitado a no entrar. Pero me… Si no hago nada… Claro, no me van a pillar, ¿sabes? Quizá me echan. Es como con los niños que dicen, si cierro los ojos soy invisible, estoy en ese punto. ¿Quieres que te echen? Por inactividad. Yo creo que me echen por inactividad. Vale. Espero eso. Pues, joder, se comparten últimamente tus secciones muchísimo y no sé ni calificarlas. Una vez le dije a Miguel, creo que las secciones de Bob son como clases para ser mejor persona. Es súper bonito. Me encantaría que fuera así. Es guay, ¿no? Me parece muy bonito, ¿eh? Es un poco como… A veces hablas de actitudes que yo tengo y que tú dices, pues esto no está correcto. Y yo digo, es verdad, es verdad, soy un hijo de puta, la verdad es que… Me pongo a veces un poco así, ¿no? Y está guay porque estás haciendo pensar a mucha gente. Si me haces pensar a mí, imagínate. Pues, es que no lo sé. O sea, realmente yo tampoco sé muy bien lo que hago. De verdad, ¿eh? Daba un poco la sensación también. Ahí no hay rumbo, ¿no? Pero estás acertando. Pues, por casualidad. Yo creo que estoy en ese punto en el que todo el tiempo estoy temeroso de equivocarme y cagar. Pero yo trabajo como para… Veo las cosas. Me interesa pensar sobre ellas porque de verdad que a mí me divierte mucho pensar. Que es una cosa que a lo mejor suena rara. Pero me divierte mucho pensar, coger las cosas, darles vueltas. Ver por dónde ha ido la gente. Y a lo mejor no ser mejor persona, que suena un poquito como a curilla. ¿Sabes? Pero sí que me interesa… Hostia, como cuando tengo una reflexión con amigos, pero también me lo hago a mí. O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Por dónde estoy pensando? A mí hay algo que me interesa siempre muchísimo y es no tener paredes frente a mí. O sea, que de repente siempre haya un espacio donde mirar, donde tirar y ver que hay espacio abierto. Porque si no, la vida me parece un poco desesperante. Es como, mira, hemos llegado hasta aquí y la conclusión es esta de las cosas. Y si la conclusión es esta de las cosas, ¿yo qué hago aquí si yo no puedo aportar nada de mi cabeza? Y como tampoco hago muchas más cosas y estoy en un momento de mi vida donde solo trabajo, pues me gusta sentir que ahí soy productivo. Yo creo que todo tiene que ver con el capitalismo. O sea, en realidad… Es que siempre lo llevas hasta ahí por eso también. Es que me parece muy importante. Yo en casa digo… Es que… No, no, no. ¡Ah! Pero… Pero en el mejor de los sentidos, ¿eh? Porque a mí el capitalismo lo que está haciendo es algo que durante mucho tiempo no tuve y es que alguien me pague por escucharme y me pague por pensar. Y en sentido, si hay una parte amable en el capitalismo, que es que te den la razón. Que te den un lugar donde hablar y que intereses. Es como follar un poco, ¿sabes? Es como que haya un encuentro que alguien diga, pues mira, te hago caso y vamos a… Pero tiene que ver con el dinero y tiene que ver con el mercado. Y he encontrado un hueco en el mercado, un hueco raro. Pero… Un hueco extraño. Claro. Es como un error del sistema donde me voy a quedar currando hasta que… Me he agarrado ahí… Claro. Que también hay mucho trabajo detrás porque también está esta parte de que yo cada vez que salgo a hacer algo en la sección o donde trabajo, yo tengo mucho curro detrás porque a mí me da mucho miedo ir con… Porque yo no siento que sea alguien que de repente se le ocurre algo genial. Yo tengo ahí mucho pico y pala hasta que voy encontrando lo que voy a hacer. Y cuando funciona, pues yo estoy súper contento, pero yo nunca sé si va a funcionar, ¿eh? Yo pienso, hostia, yo creo que esta semana voy a flojear un poco, la gente no lo va a entender… Me voy a poner muy intenso… Pero luego va al mercado y compra. ¿Sabes? Al final es que yo me estoy vendiendo un poco putito, pero putito bien. Aquí estoy. Aquí estoy. Para quien quiera secciones… Exacto, tómame. Aquí estoy, tómame. No sé, es como encontrar un poco el equilibrio entre… Es jodido, porque yo siempre pensé… Miguel no creo porque él tiene otro camino, pero… ¿En qué? ¿Cómo? No, el objetivo de llegar a la tele y decir ¿qué hago una vez aquí? Tú puedes hacer comedia con cosas mucho más cotidianas y hacer ruidos con la boca. Sí. Que por otra parte es mucho más gracioso de lo que puedo llegar a hacer yo. Pero una vez estás ahí… Un momento, un momento. ¿Estás insinuando que yo me dedico a hacer ruidos con la boca y tú a dar lecciones morales? Comedia… Llámalo comedia… Gourmet. Comedia Boutade, por ejemplo. No, pero es que una vez estás ahí, es cuando dices ¿y ahora cómo mantengo un equilibrio entre que esto sea entretenido, porque al final es tu trabajo, que sea entretenimiento, que sea didáctico, porque te estás dirigiendo a muchísima gente y la idea es que la gente también aprenda un poco contigo y al mismo tiempo hacer como haces tú, que terminas todas las acciones diciendo pues todo esto, amigos, es el puto capitalismo, ¿me entendéis? Así que que cada uno coja un rifle y haga lo que pueda. Es jodido eso, no me digas. Sí, es jodido, pero tiene que ver con lo que tú has dicho. O sea, también tiene que ver con que entendamos que estar en televisión, que tener una voz en un medio es un privilegio y que si yo supiera hacer ruidos con la boca como hace Miguel o bailar tan guay como baila Miguel… Yo lo haría. Y mueve el buchaque, ¿sabes? Yo lo haría todo el rato. El problema es que he hecho de la necesidad… ¿Cómo le has llamado? ¿Mueve el qué? El buchaque. El buchaque. Eso es lo que lo tenía yo apuntado. El mueve su cucu. Y entonces, claro, si yo supiera hacer eso, seguramente no haría esto que hago. Pero es que como yo no sé hacer eso, yo tengo que entender… Y yo entiendo que tener una voz en un medio de comunicación es un privilegio. También porque he sido cajera del día. Entonces, cuando has sido cajera del día, hay un momento de tu vida en el que dices, oye, disfruta de esto que estás viviendo ahora porque no todo el mundo tiene esa voz. Y porque en el fondo también tengo la sensación de que mucho del cabreo, del que hablamos de redes y todo esto, es por gente que está enfadada porque no tiene voz. Y tiene razón para estar enfadada. Entonces, a mí me sentaría muy mal o me sentiría muy cerdo si yo tengo un espacio en televisión y desperdicio en decir cosas que, uno, no tienen gracia. Porque a mí… Yo no estoy de acuerdo con lo que le ha dicho a Miguel. Yo creo que lo que hace Miguel es muy difícil. Y lo que hace Miguel en el fondo… No, no, no. Completamente. Si es que… Si es que lo peor es que sí, lo peor es que es muy difícil. Pero yo estoy de acuerdo con Miguel y me voy a poner un poco pedorro, pero a mí una peli que mucha gente odia, pero que a mí me gusta mucho, que es la peli esta del mexicano Iñárritu, del señor que tiene alas, Birdman. Birdman, sí. Que es una peli que mucha gente odió… Yo quedo completamente fuera de esta conversación. No, 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 pero… Porque no he visto una peli en mi vida. Es una peli de un señor que puede volar, que es un superhéroe de verdad, pero él lo que quiere hacer es teatro en off-Broadway y ser actor. Y es todo el rato la lucha contra el superpoder que tiene para forzar un talento que no tiene. Entonces yo creo que lo que hace Miguel en el programa es eso. Él vuela porque el tío tiene alas y hace esto y es guay. Yo como no tengo alas, pues hago el gilipollas de otra manera. Que tiene que ver con el pensamiento y que por lo tanto tiene que ver con todas las herramientas de comedia que he aprendido de alguien como Andreu, que es el top, y de la gente que está alrededor. Y luego con la importante contribución de Javi Durán, que está a mi lado, que lee mis secciones cada semana y me dice… Bueno, vale, y te ha hecho alguna cosa de esto es populista. Entonces digo, ya lo sé. Esto es populista. Hay un titular, este de fin de semana pasado me parece que ha sido, que te han entrevistado en El País. Sí, en la contra, hostia, qué susto. ¿En la contra del país has sido? Sí, sí, los has llamallado a todo trapo. Además, salía el especial este de en qué piensas, hacías así y salía yo… ¡Ey! Me encanta el titular que lo tenemos ahí. Dice, soy una vedette intelectual. ¿Qué te parece? Una maravilla, maravilloso. ¿Qué quieres decir? Es que yo… No lo he entendido. Yo creo que es un poco mi definición, es como que hago un poco de revista, plumas, lentejuelas, escalera poco, pero plumas, lentejuelas… Pero luego estoy como a pensar… Es un poco como Mary Poppins cuando te daba la medicina con un poco de azúcar. Entonces, es un poco ese rollo. O sea, si es que tampoco he inventado nada, lo que es que he encontrado ese huequecillo. O sea, si es que he tenido mucha suerte, que no se me ha adelantado nadie. No caña, pero… Sí que hace algo súper guay que es mezclar un discurso intelectual de puta madre con Terelu, por ejemplo. A mí me fascina como de repente dices… ¡Y Terelu! ¡Pam! De repente. Pero al final es que mi cabeza funciona así de mal. O sea, es que yo a lo mejor… Hay tabiques que no tengo bien levantados. Que también tiene que ver con eso. También tiene que ver con la disfunción. Y la disfunción ayuda luego a establecer un discurso sin intentar como que todo esté bien colocado. O sea, que hablamos de todo esto, pero que yo también he tenido mucho tiempo en el que he pensado lo mismo, he hecho lo mismo y no entraba y a nadie le convencía, ¿sabes? Y he comido mierda para parar en un tren, cosa que está bien. O sea, que también aprendes a disfrutar de eso, pero sabiendo que no sabes lo que va a durar. Porque llevas la hostia de tiempo escribiendo. Sí. O sea, estuviste en público papel. No sé si antes ya venías de… Venía de 20 minutos, de cuando 20 minutos empezó con los blogs. Ah, cuando empezaron con los blogs. Los primeros blogs de 20 minutos uno de ellos era mío. O sea, vaya paramos, sería eso, ¿no? Los primeros blogs. Imagínate, estábamos… ¿Estaba ya Javier Marías ahí? Eh… No, estaba en El País, él en el papel escribiendo sobre piedra, con un cincel. ¿Pero de dónde… ¿Quién fue el primero que te dijo, escribe para que la gente lea tus cosas? O sea, ¿dónde empezaste? Yo solo en casa, como empieza todo el mundo. ¿Pero dónde te publicaron por primera vez? Por primera vez… Yo lo primero que hice público fue gracias a mi amigo Alberto, que no sé si ha venido hoy. Sí. Pero… Yo tenía una empresa de comunicación con él y… Y escribíamos una cosa que era maravillosa. Hacíamos una gaceta para una empresa municipal de limpieza. Para que las señoras que limpiaban todos… Bendecida, espero que estuviera bendecida por el pater. No, 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 no. Porque éramos súper laicos. Pero una gaceta guay, bien hecha, con artículos, entrevistas a ellas… Era como una forma de dignificar su trabajo y que se sintieran cómodas e integradas, todo el rollo. Y yo ahí me inventé un personaje que era Inmaculada Sanz, que hacía artículos todos los meses… ¿En serio? Sí. Con pseudónimo y todo. Con pseudónimo y todo. Y luego, a partir de ahí, empecé una cosa en internet, cuando empezaba la burbuja en la que yo estuve y contribuí a su estallido, que se llaman los ciberasesores, que eran como distintos personajes, cinco distintos, que yo escribía cada semana, explicando cosas de e-commerce. Y ahí empecé y luego monté un blog de libros, todo esto. Un blog que empezó ahí a mi bola contando mi vida, que es parte del diario que yo cuento en mi libro también. ¡Uy, ey, ey! ¡Qué redondo ha quedado esto! ¿Has visto? Un chimpún fenomenal. Ha quedado redondo y estamos en un tiempo, en un timing perfecto de entrevista, pero es que quiero hablar más contigo. Pero es cierto. ¿Qué quiero aprovechar? Yo estoy encantado. Yo quiero aprovechar que estás aquí. Yo no quiero reventar el programa. No, no, no. Tú mismo. Vale, vale. Pues sigue, sigue. Como si quieres hacer la finale, tú. No, yo he visto que hay alcohol, con lo cual lo mismo me apunto. Hoy tenemos Gin Tonic y Bermud, que nos ha traído un muchacho. Qué maravilla. Previsiblemente menor de edad, también te digo. Sí, tiene toda la pinta. Pero... No, no. Ah, no. Menos mal. Vale, ok. Sí que es cierto que yo hay muchos temas de los que no sé qué pienso hasta que... O sea, ahí me dicen, ¿tú qué opinas de esta movida? Y digo, a ver qué ha dicho Bob. Digo, esto es lo que pienso yo. Siempre. ¿Tú te has dado cuenta de eso? No, no, no. ¿Tú te has dado cuenta de que hay gente que dice a ver lo que ha dicho él? Yo siempre pienso lo que tú dices. Siempre. 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 A mí eso me da un poco de miedo. Incluso cuando no entiendo qué has dicho, digo... Digo, seguro que tienes razón. Siempre. Siempre certero. Siempre certero. ¡Ay, qué horror! Por cierto. Siempre certero el bocón. Como el roto. Siempre certero. Hostia, el roto, ¿eh? Te lo dejé ya. Sí, sí, sí. Te lo dejé ya el roto. Tiene que haberlo dejado hace años, pero ya lo tiene que dejar en... Eso está grabado. Esto se puede cortarlo. Déjalo ya, no me da igual, ¿eh? Eso puede amplificar más todavía. No, no, no. Me parece que ese señor tiene que dejarlo porque está provocando ya mucha vergüenza ajena. Correcto. Y asco. Sigue, sigue, sigue. Siempre moderado y con... Tampoco siento que tenga nada que perder. No sé quién me preguntó... Ah, mira, Javi Durán, que ha hablado de él un montón. Ayer o antes de ayer me preguntó, oye, ¿a ti Ana Rosa te ha demandado alguna vez? Y yo dije, no, todavía no. Y me dijo, pues a lo mejor es esta, ¿eh? Porque la estás llamando ARG. A lo mejor ya ha tocado... Pero ARG la llamó hace un montón de tiempo. Porque... A ver, me parece que es el nombre perfecto para ARG. ARG. El problema de ARG. Claro, es que es una nomatopeya perfecta para el vómito que provoca. ¿Es cierto? Si se te ha quedado algo... Si se te ha quedado algo en el tintero, yo dudo mucho que ella vea leitmotiv. Pues ya imagínate esto. Esto es la deep web. Aquí puedes decir lo que quieras. Ana Rosa, muy mal se tiene que dar la búsqueda en YouTube, para que Ana Rosa se tope con esto. Me falta pedirle a Rouras que me pague lo que me debe de público. Eso es también. Que eso tengo que hacer siempre que veo un programa que produce él. Rouras, págame. Pa' tus cámaras pa' ti. Tú ya haces esa. Aquí, aquí, aquí. ¿Cuál es la mía? Rouras, págame. Pam. Que chapaste público, papel, y me quedé con varias facturas pendientes, vale. Pues las pasamos nosotros. Y ya, vale, tú pásaselo esto a Rouras. El corte, pásale el corte a Jaume. El corte. A Jaume y a Tacho, tú le pasas el corte, de oye, que aquí hay un tío que nos está pidiendo la pasta que le debéis. Bien. A mí, a más gente, pero yo, si traes a más gente, que lo pidan ellos lo suyo. Yo tampoco estoy aquí. Tú no te distraigas. Yo no soy un taxista. Tú no te distraigas. No, no, yo solo lucho por lo mío. Más cosas. Ahora ya batería de… Me parezco Mariló, ¿sabes? Es que, de repente, va por un arenal, no hay ningún charco y llamea encima y luego salta. Pues igual. No, no voy a tener más charcos, ya está. Bob, ¿sabes que pocas veces te hemos dado las gracias? ¿Por qué? Porque tú hiciste con nosotros una promo que era para la segunda temporada de este programa. Tempranísimo. Vamos por la mañana que me hicisteis ir a un sitio lejísimo. Te hicimos en las ocho de la mañana un vídeo que hicimos para promocionar la segunda temporada y… Pero es que me hizo mucha ilusión que me llamaréis para… Es que a mí, cuando la gente me gusta y me cae bien y le tengo cariño, yo hago las cosas con mucha ilusión. Soy muy naif, ¿eh? No me cuesta nada. O sea, que no voy a dejar las gracias porque yo me lo pasé muy bien. Bueno, pero creo que hoy, después de aquello que fue hace… Joder, pues más de un año, porque si fue para… Esto sería en septiembre del año pasado. Sí, por ahí. Una cosa así. Bueno, del año pasado no, del anterior. Bueno, qué ritmazo. Eh… No, que me parece que es una bonita manera de cerrar un ciclo que hayas venido ahora aquí. Joder, muchas gracias. Nos ayudaste a levantar esto y ahora que está… Y ahora que está a punto de caer… ¿Quién mejor que yo para hacer el equipo de fútbol? ¿Quién mejor que tú para decir, mira, a tomar por culo, me debéis dinero… Ana Rosa, hija de puta… No, no, no. En fin… No, no, eso solo lo he dicho yo, perdón. Eso córtalo, eso córtalo. Vale, eso lo corto. Así que… Que el marido luego te manda unos matones. O sea, perdón. He dicho que es la Deep Web y esto es la Deep Web y esto no le va a llegar nunca a Ana Rosa. Gracias. Bob, Bob, muchísimas gracias. A vosotros un aplauso. A vosotros un aplauso. A vosotros un aplauso. es una reversión. Les alt Avengers. machen, caro. Humanos Serían los Unlát